¿Cómo yo podría cambiar todo lo que he prometido? No tienes por qué dudar Mi tiempo siempre es perfecto La tormenta a ti vendrá Solo sígueme y camina Y nada te podrá tocar Loco entre nosotros nunca ha cambiado Es imposible borrar mi amor Para mí es importante saber Lo que guardas en tu corazón Entre nosotros nada ha cambiado Solo yo puedo borrar tu dolor Eres tan importante Siempre voy a recordarte De ese primer amor De ese primer amor Solo recuerda ese primer amor Todas las veces que logré levantarte Declarando al mundo todo lo que soy Caminabas conmigo sin ningún temor Como todos los días con tu cruz cargabaste Y en medio del camino todo te pesó Cargabas con cosas que no debía Cosas que a ti no te correspondían Claro que yo te lo decía Que esto iba a afectarte Pero de mí no quiero ayudarte Pero de mí no quieras alejarte En esto yo quiero ayudarte Aquí estoy Loco entre nosotros nunca ha cambiado Es imposible borrar mi amor Para mí es importante saber Lo que guardas en tu corazón Entre nosotros nada ha cambiado Solo yo puedo borrar tu dolor Eres tan importante Siempre voy a recordarte De ese primer amor De ese primer amor Quiero decirte y explicarte las preguntas En tu mente Trataré de contestarte ya He hecho tantas cosas por ti Que no tienen nada que ver Con cosas que alguien pueda comprarte ya He salvado tu alma Para que algún día en el cielo Estés presente Y tu nombre pueda llamarte ya He dado una riqueza Que nadie puede comprar ni conseguir Aunque pueda enviar a amarte Como yo podría cambiar Todo lo que he prometido No tienes por qué dudar Mi tiempo siempre es perfecto La tormenta a ti vendrá Solo sígueme y camina Y nada te podrá tocar Lo que hubo entre nosotros nunca ha cambiado Es imposible borrar mi amor Para mí es importante saber Lo que guardas en tu corazón Entre nosotros nada ha cambiado Solo yo puedo borrar tu dolor Eres tan importante Siempre voy a recordarte Siempre voy a recordarte De ese primer amor De ese primer amor Desde el primer amor Y nada ni nosotros Cuidado Poder Sé si